Con lo de un hilo se quedó El pensamiento en el borde intento de apelar al sentimiento Y en esas cosas que llamamos del corazón Es donde se pierde el sentido A trozo recojo los silencios que rodaron entre los dedos Que rozaron la locura del querer Ya saber y que rincón de esa locura Fuimos cuerdos, fuimos libres Fuimos niños otra vez Bienaventurados los ilusos que rompieron con la cordura Lo legal, la sumisión Colapso de ideas vagabundas de una mirada sin Dios Ni creencia Y a saber en que rincón de esa locura Fuimos cuerdos, fuimos libres Fuimos niños otra vez Y a saber en que rincón de esa locura Fuimos cuerdos, fuimos libres Fuimos niños otra vez Y a saber en que rincón de esa locura ¡Uh, uh, uh! Heroica verdad en un mundo desigual de mecánica, idiotes. Extraño paraíso de cuya salvación sólo habla el perturbado. Y a saber qué rincón de esa locura fuimos cuerdos, fuimos libres, fuimos niños otra vez. Y a saber qué rincón de esa locura fuimos cuerdos, fuimos libres, fuimos niños otra vez. Y a saber qué rincón de esa locura fuimos. Gracias por ver el video